A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Para mí, él era una imagen fija. Se habla de alguien del homenaje, de esto y de lo otro, pero ya temas personales, yo creo que es complicado. Cuando ustedes o alguien se enfermaba en la casa, ¿el Chicho los cuidaba como doctor? No, nunca. Me ha tenido casi todas las mañanas. ¿Yo? Entré avistándote. Llegué hace como 40 minutos. Parías mucho. Pero no ha sido todo el tiempo. Bueno, pero ya es mucho. Pero a mí no me interesa saber solo del Chicho. Te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el Chicho. Y es bien distinto. No arranques. ¿Mi mamá no ha visto esto? No. ¿La abuela? No. ¿La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada? No. ¿Alejandro, tu hermano? Puede que Alejandro sí, no sé. ¿Y qué es lo que te interesa saber del Chicho? Todo. A qué hora se levantaba, qué comida. Me gustaría saberlo todo. Todo. Pero es historia viva y es una historia que es bonita, pero que también terminé en tragedia. Es duro, sí. Mira el Chicho. No lo habían reconocido. No lo habían reconocido. Está como maravilla. Niña, eso, por favor, ¿dónde conseguiste? Es increíble. No lo habían reconocido. No lo habían reconocido. Niña, eso, por favor, ¿dónde scoring? Gracias por ver el video